Bienvenidos a un nuevo episodio de Maravilloso Mundo del Cine Mi nombre es Lexia Ramo y amigo no sé por qué fregados Se ve como una luz en mi cara No es un efecto, es en realidad Voy a ver bien la robación por qué chingados me está pasando esto Pero bueno, lo prometí desde ahora, por fin lo prometí Hoy he publicado ya mi opinión con spoilers de Love, Death, Robots, Volumbo 2 Ay, qué bonito O Amor, Muerte y Robots Temporada 2 o Volumen 2, como quieran llamarle Amigos, los que vieron la temporada 1 La verdad, todos nos quedamos satisfechos con las historias La verdad, sabemos que no todas las historias son diferentes cosas Por ejemplo, como mi opinión Los diferentes de la cestón militar es Lobo Lobo y diferentes cosas La verdad, yo me quedé con ganas de ver más capítulos Yo no sabía si iban a sacar su segunda temporada Y por fin salió su segunda temporada el viernes pasado El 14 de este mes Cuando me di cuenta, lloré de la emoción Lamentablemente, se estrenaron solo 8 episodios El anterior se hicieron 18 episodios Fueron más la primera temporada y la segunda temporada Nos dejaron 8 Y en un solo día los puedes terminar Pero yo por una cosa u otra, yo lo terminé apenas ayer Todos los que me quedaban Y la verdad, dije, voy a ver qué tal cada episodio Como digo, no todos los episodios son buenos Ya muchos saben cuál es su top de los mejores episodios Pero ya la verdad, yo pongo los que a mí me gustaron Los que no me gustaron nunca, no los pongo en mi top Y ni de los peores ni nada Si no, no los pongo Los mando a la ñunga Pero bueno Love the Roblox temporada 2 Regresó con violencia ráfica No tan así Pero sí regresó con la violencia Como siempre lo hemos visto Estrabas sexuales fue poco Más bien fue más visto en la primera temporada En esta segunda temporada fue algo más lentillo con este tema Y pues, la acción en todos los episodios hay La verdad, yo esperaba que los episodios que me gustaran Si me gustaran Y algunos no me gustaron Y los que no les tenía fe, si me gustaron O sea, qué pedo, ¿no? Entonces, la verdad Desde el primer episodio Que es la señora que tiene que destruir a un robot Porque el robot la quiere asesinar Hasta el último que es el gigante ahogado Que es, como diríamos así Una persona como nosotros ahogado Y todas las personitas chiquitas Llegan a ver esa disque obra de arte Porque pues es una persona Y la verdad, pues yo digo Aquí está mi top Aparte Mi top de los mejores episodios La verdad Regresó bien La verdad Quiero más capítulos Espero ya sea 2022 Porque está confirmada Su tercera temporada Para 2022 No que fecha Así de O fecha de De qué mes No Pero ya tenemos su Oficial Su año oficial Que es el siguiente año Pero bueno Vamos a hablar del tema De los episodios Y cuáles son mis Mejores capítulos De la segunda temporada De Love the Rocks El que yo vi primero Fue el de los robots Que el de los robots No me gustó El primer episodio El 7 en el espacio Que tienen que pelear también Que tienen que sobrevivir Este vato A un robot también La verdad No me gustó mucho Y el último del gigante Está retenido Pero tampoco fue uno De mis favoritos Pero para mi top El del capítulo 2 Que se llama Hielo Un diseño espectacular Una historia sencilla Pero un diseño espectacular Y la verdad Muy muy oscura Y la verdad Estuvo muy hermoso De Son personas mutadas Supuestamente Que van a un lugar Donde aparecen Y es que creo que ballenas Pero la verdad Está todo congelado Es puro hielo La verdad Es un Buen episodio El capítulo 3 Que es el escuadrón pop También estuvo Épico Estuvo más emotivo De acción y motivo De unos detectives No Unos policías Diríamos así Que lo que hacen Es asesinar a los niños Porque están en un mundo Post apocalíptico Y asesinan a los niños Para que ya no haya niños Y solo hayan adultos Y toda la cosa Y al final Este wey Comprende No quiero No quiero hablar Al 100% del tema Ya sería en otro video Porque la verdad Este video Solo es mi opinión De los episodios Pero la verdad Este policía Asesina a niños Para que ya no haya Mucha vida Solo puros adultos Pero la verdad Un momento Épico Es el final Y el inicio De todo ese episodio Se merece Una puta serie Una puta película Siguiendo ese Parámetro La verdad Vale la pena Ver una entrega Al 100% De escuadrón pop El capítulo 4 O sea Que pedo ¿No? El capítulo 4 Que es nieve En el desierto Está tan bien Hermoso Está épico De un cazarrecompensas Bueno no es un cazarrecompensas Los cazarrecompensas Cazan a un wey Que se hace llamar nieve Que supuestamente Este wey Se regenera Se regenera Todas las partes Y lo que quieren Es arrancarle Los Sus hijos Porque supuestamente Con arrancarle Sus hijos Pueden tener El generativo Como él lo tiene Y al final Tiene que sobrevivir Y todo Y al final Se ocurre una chica Que pues la chica Tuvo un accidente Y al final Como que se interactúan Y llega un momento Que los dos se enamoran Porque la chica Es un robot Y este es un morro Generativo Un generativo Un morro Que se regenera Pues entonces La verdad Muy emotivo También Y una dosis De violencia pura Y seres sexuales Se lo hacen entender Nada más es eso El capítulo 5 Que es la hierba alta Es uno de los episodios Que esperé Y la verdad Estuvo Hermoso Que están en un tren Y el tren Se detiene en una parte Y cuando se detiene En esa parte Supuestamente En la tierra Salen como demonios Digo así Demonios Que quieren que hacer Este vato Que pues la verdad Se separa del tren Y al final Nos damos cuenta Que esos demonios Eran las personas Que no obedecían Que bajaban del tren No obedecían Y quedaban atrapadas En esa dimensión Un episodio Muy técrico Y a la vez Muy desesperante Porque piensas Que al protagonista Lo iban a atrapar Y al final No Es un buen episodio Y también El capítulo 5 Es ese Y el capítulo 6 Ya es el último Que es por toda la casa El capítulo 6 Es el último Que me gustó Que la verdad Es Es al estilo De Coraline Si vieron La de Coraline Es como una animación Al estilo Coraline Pero como si El director Quisiera combinar El terror Con Coraline Psicológico Más aparte El monstruo De Silent Hill No sé si me hacen No sé si me entiendan Pero es como si Silent Hill Y Coraline Se juntaran Porque Aquí supuestamente Es época de navidad Que Santa Claus Va a llegar Y todo Y los niños Están emocionados Y al final Santa Claus No es el Señor bonito Barbudo Gordito Y todo Sino es un monstruo Un monstruo total Un monstruo Que se ve Tético Y la boca La tiene abierta Y tiene unas manos Aquí Y te les digo Como el estilo Asfixia De Silent Hill Hong Kong Al final Este monstruo Vuelve a los niños Y al final Cuando los vuelve Se da cuenta Que fueron niños buenos Y al final Vomita O saca Del estómago A regalos Y los Se los entrega Y le dice Que fueron buenos Y que se siguen Portando bien El monstruo Se retira Los niños Se quedan Como que Pues frekeados Más asustados Y la verdad Al final Ellos se quedan Se acuestan En sus cámaras Se ve que están Acustados En sus cámaras Y la niña dice Que hubiera pasado Si nos hubiéramos Portado mal Y el episodio Se termina Fue el episodio Más corto Que he visto Dura cinco Jodidos Minutos Bueno Más aparte La intro Y toda la cosa Fueron como Dos minutos Dos tres minutos Ese episodio Fue el más Más corto Pero la verdad Te quedas Con una duda Si es cierto Si se hubieran Portado mal ¿Qué harías? ¿Se los comería? ¿O qué pedo? La verdad Te quedas Como que Este episodio Estuvo medio Medio sarco Como dice En la psynosis Del episodio Un cuento De navidad Más perverso De lo que nosotros Conocemos Pero la verdad Ese está chingo Y Son dos Cuatro Cinco Cinco episodios Que me gustaron En el número cinco Está Hielo En el número cuatro Está la hierba alta En el número tres Está Nieve en el desierto En el número dos Está Escuadrón pop Y el número uno Está Por toda la casa Y la verdad En general La serie Yo Yo me quedo satisfecho Quiero ver más Ya quiero ver La tercera temporada Espero que haya más episodios Aunque sea diez O doce O trece O más episodios Más que esta Que solo tuvo ocho capítulos Y que solo lo puedes terminar En un día Y si no puedes terminar En un día En dos días Lo puedes terminar Nada más Pero bueno Mi calificación final Para Lo De Roblox Temporada dos O amor-muerte Y Roblox Es un Siete No Porque iba a decir siete Que traigo una mente Es un ocho Punto cinco En general De todo Pero los episodios Que si me gustan Les darían un ocho Y un nueve Y otro un diez Entonces Pero bueno Solo quería confirmar eso Espero que les haya gustado Si les gustó el like Comenten y suscríbanse Y compartan mis videos Por favor Discúlpenme por la demora La verdad no he podido No la podía ver al cien por ciento Pero ya la pude ver La disfruté Y espero que ustedes Les la disfruten Ya está disponible En Netflix Para que los que tengan En Netflix Ya la puedan ir a ver La verdad Es una obra maestra Esa pinche serie La verdad ya Queremos más episodios Queremos más Lo de Roblox En nuestras venas Pero bueno Como dije Prometido deuda Ya subí Lo de Roblox Para esta semana que viene Se estrena Army of the Dead Ya en Netflix Oficialmente Y Se estrena El primer Creo que El primer episodio De Modoc Y la verdad Pues Modoc Ya tiene Calificación Que es un Cien total En Rotten Tomatoes Que la verdad Me queda así como Ah cabrón Ya tiene una calificación Muy alta Esperemos que sea buena Entonces para que estén atentos Voy a hacer Mi opinión Oficial Pero del primer episodio De Modoc Si me gustó Si no me gustó Y ya al final Veré todos los episodios Que es Creo que Cada semana Supuestamente Y ya cuando Se termine la serie Hablaré oficialmente De ella Pero el primer episodio Si estén atentos Este viernes Porque este viernes Haré Mi opinión Sin spoilers Para que vean Mi opinión Sin spoilers De Modoc Y el sábado O el domingo O el lunes No sé que De esos tres días Lo haga Hablaré de Army of the Dead O el ejército De los zombies Que la verdad Toda la gente Le está dando Una crítica muy positiva Más aparte Sabemos que Es Zack Snyder Más aparte De Bautista Ya queremos ver Army of the Dead Así que Estén atentos En mi canal Porque esas dos entregas Voy a hablar Y ya A final de mes Creo que El siguiente mes Que es junio Hablaré De la entrega De Cruella Pero para que No pierdan Más de Vídeos De mis Hermosos Vídeos Que poca gente Ve pero de todo modo Voy a hablar De El ejército De Frankie Así que Nada Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo video Mi nombre es Alexia Ramo Y Tengan un feliz día Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!